Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, son las 7 de la mañana y shh, shh. Hoy ha salido, bueno, hoy han salido las Super Bowls, o se ha estrenado, yo que sé, bueno, soy español, no americano, pero vamos, es un show televisivo deportivo de los Estados Unidos de las finales de fútbol americano. Bueno, eso es lo que nos interesa. Lo que nos interesa, lo que sí interesa es que han salido varios trailers que pueden estar interesantes de ver, los vamos a ver seguidos, o sea, vamos a ver los más importantes, aunque no han salido muchos, han salido 3, incluso uno creo que ha salido antes de tiempo, pero bueno, el primero que vamos a ver es el menos interesante, vamos a ver aquí, transición, no, 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 me voy a quitar ese tema guaita, que es el trailer de Knob, es un trailer de una película de Jordan Peeley, así que vamos a verlo, vamos a verlo. Pero eso es por eso, por lo que en el Haywood Rancho, como los únicos deportivos deportivos deportivos, nos gusta decirnos, desde el momento que los puestos se mueven, sí, skin en la game. ¡Gracias! ¡Gracias! Un gran racista de blancos ¿Qué es un maldito miracle? ¿Tienes un mundo para eso? Sí, no, no, no Bueno, sí, sensaciones, ya te hemos escuchado Bueno, parecía la misma mierda racista y seguramente lo será, pero parece interesante, ¿no? Alienígenas, ahí en plan Area 51, bueno... Vamos a por el siguiente tráiler ¿Qué es más interesante? ¿Serán los dos anillos o Marvel? Creo que son los dos anillos Un minuto, es un teaser cortito, pero para ver el ambiente y cómo se ve, vamos a ver cómo se ve ¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas Bueno, ya la voz mató Más allá de nuestro entorno Lo percibo No se ve como el Hobbit No se ve como el Hobbit Sensei, maldito Se ve como el Hobbit Es la misma mierda Si tenéis alguna esperanza A los que os gustó la trilogía clásica A los que os gusta El Hobbit y todo esto A los que os gusta ver mierda En 4K 24 FPS, 38 o 48 FPS Es su puta madre Esta es vuestra serie Es la misma verdad Vamos, siguiente Doctor Strange Multiverso Vamos a ver el segundo trailer de esto El mismo sueño No, no, realmente Y entonces El sueño empieza Es una buena idea Yo hice lo que tenía que hacer Para proteger nuestro mundo No puedes controlar todo, Strange You opened the doorway Between universes And we don't know Who or what Will walk through it Wanda What do you know About the multiverse Viz had his theories He believed it was dangerous He was right I'm sorry, Steven Your desecration of reality Will not go unpunished You should tell him the truth Things just got out of hand You break the rules Look out And become a hero I do it I become the enemy It doesn't seem fair No! Strange! No! 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 ¿Por qué es todo tan intenso Y luego en la película Se están partiendo el culo Y sacando humor absurdo Cada dos minutos? Es que estos trailers de Marvel Son horribles, eh? Son totalmente lo contrario Luego al ver la película Una estafa, vamos Bueno, esta semanita va a ser mucho de esto, de trailer, reacción, teaser, de cosillas que salgan en la Super Bowl. Lo que más así me ha gustado es Snoop, de Rod and Pilly. Lo otro, lo que menos me ha gustado son los anillos, vamos, sin ninguna duda. Y luego Doctor Strange, pues un poco la misma. O sea, muy parecido trailer al anterior. Se intuye que va a salir el profesor Xavier, se ha visto un tipo de fuego que podría ser la antorcha humana, o a saber. Han salido como unos robots que se parecen a Ultron. Bueno, me imagino que será como una remezcla de mierdas que han salido en Marvel. Homenajes, fanservice, bueno, lo que está de modo hoy en día. Para los jóvenes, que caben en los jóvenes. Así que nada, yo me voy. Ay, madre mía. Me estoy convirtiendo en Venom. Si sale alguna cosilla más hoy interesante de la Super Bowl, trailer, teaser, porque hoy van a subir varias mierdas, eh. Os las subiré. Así que, utiliza la transición como una. Hasta otro, amigos. Gracias.